Comandante Le están disparando allá Una cosa más No sé si usted será supersticioso Pero me dijeron que este yate Ya es un día una vez Entonces, cierro el trato ¿O seguimos buscando? No, no lo cierro o no busco más Lo que quise decir, Antonio Es que no soy supersticioso Cierra el trato, Juan En este yate Vamos a hacer historia Mangre y mangre No se define por ningún lado Capitán Esto tiene que ser un callo Nada de callos, Teniente Esto es Cuba Ya te está haciendo agua Ya baja el nivel Tenés el mal de las botas Y no se rinde nadie Noticieros MKT Radio Oriente Último minuto En estos momentos Los jóvenes con uniforme Vergio hipo Y las aletas Rojo y negro Que dicen Movimiento 26 de Julio Están atacando La anfatura de la policía marítima Es nutridísimo el juego Seguiremos informando Ellos apurando nuestro desembarco Y nosotros todavía en el mar Todo el mundo al centro del yate Como lo prometimos al pueblo de Cuba Este año seremos libres O seremos mártires ¿Qué rayos significa esto? Significa que Fidel está vivo ¡Hombre al agua! No hay salvavidas, comandante Los reflectores no sirven Roque, Roque, Roque Roque, Roque Comandante, parece que lo perdimos Desde aquí no nos vamos Hasta que no lo encontremos Roque, Roque Roque, Roque Aquí, aquí lo tengo Silencio ¿Qué dice? Viva Viva Cuba Libre ¡Viva Cuba Libre! Al combate correcto Vaya meses Que la patria os contempla orgullosa Porque el marido La muerte La muerte La muerte La muerte Comandante Por ahí viene gente ¿Cuántos fusiles trae? Cinco Y dos pilotes Son siete Ahora sí ganamos la guerra ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! 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 Un yate Que surcó las aguas del Caribe Dio a luz 82 semillas del viril semblante El man grabó sus brazos Quien señal de bienvenida Le dio el verde esperanza Que los convirtió en gigantes Armados Del valor inmensos Que heredaron De quienes macheta en manos Pelearon por Cuba Libre Y el magistral calibre Del pensamiento marciano Alcilla forjadora De unidad indestructible Soldados de la dignidad Y netas de la historia Quijotes verde olivo Contra molinos malvados Barbudos de la sierra Que trajeron la victoria Que hoy defiende Este pueblo uniformado Este pueblo uniformado Un año más Inviten las trincheras Salvaguardando esta bandera Libre y soberana Un año más Desde que se aboliera La rendición de la doctrina Militar cubana Somos Carlos Manuel Somos el Che Guevara Somos Máximo Gómez Somos Camilo Cienfuegos Somos Mazo en Baragua Fidel en el Moncada Somos Pueblo Somos las Fuerzas Armadas Somos Cinco Palmas La Plata Las Coloradas Baile de Aguajay El Escambrá Y Peralejo Cangampa, Puitos, Supe Girones, Santa Clara Somos Pueblo Somos las Fuerzas Armadas Somos Carlos Manuel Somos el Che Guevara Somos Máximo Gómez Somos Camilo Cienfuegos Somos Mazo en Baragua Fidel en el Moncada Somos Pueblo Somos las Fuerzas Armadas Como Guillermo Y Seida Birman Flav Mariana Juan Almeida Calixto Y Vicente García Agramonte Con la vergüenza Que indicó la espada Somos Pueblo Somos las Fuerzas Armadas Somos Pueblo